Bueno, pues creo que empezamos ya. Muy buenos días a todos los que estáis aquí escuchando esta mesa redonda que yo creo que va a ser muy interesante básicamente por el tema, ¿no? Bueno, todas son muy interesantes, pero esta en concreto, bueno, yo quiero agradecer a los organizadores que me hayan invitado a moderar esta mesa sobre retos de la biotecnología actual en las áreas sanitarias, agroalimentaria e industrial. Creo que dentro de las áreas emergentes que tenemos en la ciencia, obviamente este es el siglo posiblemente de la biotecnología. Esta mañana nos acompañan aquí, está junto a mí, pues el profesor Johann Deisenhofer. Johann Deisenhofer es premio Nobel de Química en 1988, es profesor de la Universidad de Texas y es un experto en biología estructural que, como todos sabemos, es tan importante a la hora de la nueva biotecnología. A su lado está Josep Castel, Josep Castel es químico, orgánico y es presidente del Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología que está en Barcelona. Al lado mío está Luis Pons, que es director de infraestructuras del Hospital Universitario Vallebrón y profesor de Ingeniería Química de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y el primero a mi izquierda es Luis Antonio González, que es profesor de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna. A mí me parece que una primera aproximación que podemos hacer al tema es precisamente una pregunta que quiero hacer a todos sobre cuál es el reto próximo que tiene la biotecnología, en qué lugar estamos en este momento y cuál es el reto que a lo mejor podemos ver dentro de dos o tres años y que prácticamente ya en los laboratorios se está viendo, todavía no se ha publicado, pero ya se está conociendo y en ese sentido sería muy interesante empezar desde esa perspectiva. Si me permiten, pregunto primero al profesor Johan Leisenhofer en qué nivel estamos y cuál es ese reto que en muy poco tiempo ya veremos. Hemos llegado a un largo camino desde que entré en la biología en los early 1970s. There was, of course, I mean, biotechnology was always there in the form of alcoholic beverages and bread and cheese but it was a time when people were developing methods to really influence the behavior of living organisms and right now and so a lot of people talk about the 20th century as a, in biology, as a century of deconstruction, taking things apart, trying to understand the parts and now we are in a phase of construction that we now try to put things together and try to understand how they work together and one of the buzzwords is systems biology where we try to understand biological systems and, of course, all this is influencing the course of biotechnology. Perhaps one of the most ambitious projects is right now to construct a living organism from scratch and I'm certainly not the person here to talk about this. There is Dr. Hutchison perhaps in the audience who could say a lot more about this but this is an attempt and the reason to do that in my mind is an attempt to prove that we really understand a living organism and the proof would be to put one together from its parts and I think that is in a scientific area is the current goal of biotechnology. Muchísimas gracias. Yo creo que es un gran objetivo el poder construir estos organismos vivos y además el poder ver cuáles son esas leyes generales para poderlos construir. Efectivamente. Le preguntaría ahora también al profesor Josep Castells qué piensa él respecto a este reto y qué es lo que posiblemente ya se está viendo en los laboratorios que en nada ya veremos. Buenas tardes, buenos días. Ante todo agradecer la invitación por participar en este foro de reflexión. Primero de todo quería siguiendo un poco la línea indicada por el profesor Deisenhofer la importancia del siglo pasado en aprender y tener un background de conocimiento muy grande y a partir de ahora cómo enfocamos el próximo siglo. Desde el punto de vista nuestro que partimos de una visión muy práctica de la biotecnología por ser especialistas en este caso en biotecnología industrial los retos que vemos de gran importancia por un lado están los científicos como ha presentado el profesor Deisenhofer pero por otro lado tenemos unos retos de aplicación de ver que realmente es útil todo lo que se ha aprendido en el siglo pasado y lo que presentamos de cara a este siglo. En principio buscar una aplicación masiva no en términos de volumen sino en términos de diversidad de aplicaciones de la biotecnología como fue en el siglo pasado por ejemplo la química. Yo creo que es un reto importante de cara a mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta en los sistemas productivos sin tener por qué disminuir en gran medida lo que es el bienestar de las personas sino universalizarlo por un lado y llegar a unos niveles de producción sostenible importante que puede ayudar muchísimo la biotecnología industrial. Muchísimas gracias. Le preguntaría ahora al profesor Luis Pons también ese enfoque pero me gustaría que lo dirigiera un poco justamente al ámbito de la medicina y de la medicina más práctica cuál sería a lo mejor ese reto de futuro que podría tener la biotecnología en las áreas de la sanidad. Bueno, yo lo que quería decir primero de todo es dar gracias a la organización y felicitarles sobre todo por el esfuerzo que ha representado organizar este campus esta edición en medio de un periodo de crisis y dentro de este periodo de crisis yo creo que una de las grandes crisis que se nos plantea en el mundo de la tecnología es el paso de lo exosomático o sea la tecnología pues desde fuera del cuerpo hasta la tecnología endosomática o sea dentro del cuerpo y aquí donde creo que nace una de las grandes oportunidades de esta crisis que se está cociendo constantemente es el proceso este de integración de integración de sistemas una de las características de los sistemas es buscar la totalidad buscar lo holístico la wholeness y en este caso pues se produce lo que se ha producido casi siempre de que un químico pues en su momento consiguió grandes avances para la medicina un médico grandes avances para la química y esto se va produciendo incluso ahora ya con otras áreas otras disciplinas de conocimiento la ingeniería la física las telecomunicaciones las ciencias de la información están haciendo posible unos grandes milagros dentro de este mundo de las ciencias de la vida que yo prefiero más que llamar biotecnologías en mi ramo en mi sector hablar de ciencias de la vida entonces conseguimos acciones mucho más específicas el paso de digamos del metro al centímetro al milímetro a la micra a las dimensiones propias de las nanotecnologías creo que está representando ya un digamos un ámbito de puntos de vista muy diferentes y que permiten actuaciones pues como he dicho mucho más específicas y luego para mí el gran reto está en el gap en la brecha tecnológica social humana que se presenta entre el mundo desarrollado porque aquí muchas veces consideramos que nuestra visión de la totalidad es la del mundo desarrollado y yo quiero me gustaría poder hacer una pequeña reflexión acerca de lo que representa esta dificultad de acceso para los países no desarrollados Muchísimas gracias le preguntaría ahora el último el último del primer turno al profesor Luis Antonio González profesor de de Ingeniería Química de la Universidad de La Laguna si existen a lo mejor áreas interesantes de negocio que nosotros podamos acometer en España respecto a esta biotecnología emergente en qué lugar estamos y cuál es el reto respecto a ese punto concreto de poderlo aplicar a la industria y tener alguna necesidad sí buenos días el mi calidad de miembro de la de la organización pues les agradezco a todos y a todos los ponentes que hayan querido participar en este evento que con un poquito de retraso pues ha conseguido llevarse a cabo respecto a lo que usted me pregunta la oportunidad de negocio si quiere voy a voy a reducirla al campo de la de la alimentación donde me me muevo yo un poco más la 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 biotecnología ocupa hoy por hoy prácticamente el 20% de las aplicaciones alimentarias en España representa un cultivo representa la parte vegetal pues el cultivo desde el orden de 70.000 hectáreas intentando llegar prácticamente a las 100.000 de unos 200 millones de hectáreas que se suponen en el 2015 estarán en función en funcionamiento para esto vegetales en el futuro el reto principal que se que presenta la biotecnología y los alimentos producidos por esta por esta tecnología no son del tipo de 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 cumplir los los requerimientos sino solamente sino sino además convencer a la población de que es posible de que es posible su consumo su uso sin ningún tipo de 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 problema hoy por hoy voy a reducir más el campo de mi de mi primera intervención al campo de la de la biotecnología agraria que es el que sufre hoy por hoy la mayor parte del 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 desarrollo sobre todo de nuevas variedades modificadas genéticamente y tal tal como contaba ayer el profesor Werner Albert en poco tiempo en poco tiempo conociendo la información seremos capaces de diseñar de crear vegetales para la alimentación vegetales que sean que sean que sean seguros vegetales que que sean fuertes y resistentes frente frente a plagas y además poder plantarlos en zonas donde los niveles hídricos no lo permiten el problema para la comercialización y para el trabajo de todo este producto en el caso de Europa es la normativa la normativa reguladora en Europa que es muy estricta porque sugiere experimentación obliga autorización al cultivo a la trazabilidad y por último al etiquetado esto sería un poquito la primera visión sobre el negocio en biotecnología vegetal Sí siguiendo un poco para seguir un poco la conversación que sea más o menos fluido sí que me gustaría ahondar un poco sobre esto porque a mí me da la impresión de que justo en este ámbito en el de la biotecnología aplicada a alimentos es donde hay muchísima controversia respecto sobre todo lo que aparece en los medios de comunicación respecto a si es segura o no es segura has comentado que la la Unión Europea tiene una regulación que desde el punto de vista de los que somos profanos nos parece interesante que por lo menos se regule y que esté establecido básicamente que que puede suceder que crees que realmente hay o sea el miedo fundado que existe en una parte importante de la sociedad hacia esos productos alimentarios que tienen una tecnología que han sido modificados genéticamente de alguna manera es está sustentado en fundamentos científicos o es irracional por algo que no conocemos no esta realmente es la caja de Pandora esto está abierto y aquí están saliendo muchísimas cosas mi opinión personal es que hay que seguir investigando hay que seguir investigando para confirmar una y otra vez que el consumo y que la producción de este tipo de alimentos no conlleva ningún riesgo para la salud desde el punto de vista de esta tecnología se ha comprobado que efectivamente se siguen una serie de protocolos que hacen que los productos estén perfectamente tratados y conseguidos de tal forma que bueno no existe hoy y por hoy ningún tipo de impacto en el resto de la producción en el resto de la producción o la producción tradicional agrícola en un determinado producto por efecto de esta de esta última el verdadero problema va a consistir no solo como les decía antes en no en adaptarse a la regulación y seguir todos los pasos sino en convencer convencer a la población de que esto es como lo estoy contando y no de otra manera no sé si hay consenso en este enfoque me gustaría saber la opinión por ejemplo del profesor Luis Pons respecto a esto es decir no hay peligro en este tipo de alimentos bueno yo creo que el tema que fundamentalmente que se habla es de riesgo y el riesgo tiene una dimensión evidentemente que se puede intentar buscar una métrica un cierto pitagorismo sobre el riesgo pero finalmente lo que es importante es la percepción social del riesgo y la única manera de gestionar la percepción social del riesgo es a base de una palabra que se llama TOC que se llama hablar y comunicar bien creo que se resumiría en esto mi opinión antes de pasar la palabra creo que estoy viendo al profesor Bernal Soria sí estaba previsto que se incorporara no sé si yo creo que sería conveniente hombre como puedes participar ahí en fin yo no sé qué dirá la organización que se incorpore no 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 ah que se quede ahí ah vale perfecto que lo estaba viendo y no sabía no tenía no tenía una información sobre lo que debíamos hacer bueno pues seguiría un poco con el profesor Deisenhofer sobre este asunto son seguros estos estos nuevos alimentos hay consenso bueno it cannot be said it is safe it cannot be said it is unsafe in general it always depends on the particular case and but I I would like to say I mean human beings have modified crops since the beginning of agriculture we have always taken steps to to select the best and maybe look for properties that are especially favorable for for agriculture and so one could see the creation of genetically modified crops as a sort of a shortcut to the traditional methods of selection but the discussion is a little bit or would be a little bit different if you have people who are at the edge of starvation discuss genetically modified crops or people who are swimming in a big pool of food and have problems trying not to eat too much and so for for those who are in danger of starvation I think the question is not existing I mean if you can make a crop that can grow in a salt environment that is much better than nothing and so it has to be more specific in talking about genetically modified crops we cannot talk about them in general ok thank you y bueno la opinión del profesor Josep Castells respecto a si son seguros si él los consumiría tranquilamente primero ante todo comentar que yo no tendría ningún problema por consumirlos porque sí que entiendo que a veces se crea una alarma social fruto de una serie de circunstancias que hacen crecer la percepción de riesgo muchas veces sin fundamento y esto es un un creo que un problema muy importante para nuestra sociedad y yo creo que aquí tienen un papel muy importante los medios de comunicación por ejemplo yo lo que observo es que desde el punto de vista de medios de comunicación siempre se da mucha más importancia a las versiones críticas de las cosas que suceden mientras que las versiones de aportar y comunicar lo que son las creaciones las innovaciones la presentación de avances quedan en un papel secundario mientras que en el momento en que se levanta una pequeña crítica sobre cualquier avance es se magnifica en muchos campos no solo en el campo de la biotecnología agrícola sino que tenemos y vuelvo a mi molino la biotecnología industrial tenemos un ejemplo clarísimo que es el tema de los biocarburantes en el tema de los biocarburantes se levantó una crítica social porque no se sabe cómo empezaron a subir los precios de de las materias primas de uso alimentario se llegó a decir tal barbaridad de cosas respecto a los biocarburantes que eran la causa directa de ese incremento de precios que hoy en día nadie nadie del mundo de la comunicación se ha puesto a reflexionar qué pasa ahora qué pasa ahora los biocarburantes han descendido su producción no se ha multiplicado desde hace dos años qué pasa con los precios alimentarios se ha dividido por cuatro esto científicamente demuestra claramente que no tenía absolutamente nada que ver qué medio de comunicación ha reflejado esto al mismo nivel que lo hizo hace dos años en el caso contrario bien mi reflexión es esta yo creo que tendríamos que potenciar la comunicación no sólo de la parte crítica o de las versiones críticas de los avances que se van produciendo sino también el hecho mismo y los beneficios de esos avances bueno yo por lo que me toca respecto a periodista y profesor de periodismo en la universidad nosotros tenemos siempre una máxima que dice que las malas noticias siempre son mejores noticias y además casi siempre la audiencia nosotros trabajamos para audiencia está más interesada en las malas noticias que en las buenas noticias y además en las noticias críticas y ahí sí que es cierto que en ese sentido no se está haciendo el papel social posiblemente que tengan los medios de comunicación respecto a la información a la información científica pero hay un debate en la calle en general respecto a este tema y aquí ya pues pueden participar todos respecto a que bueno decía el el profesor de Eisenhofer que efectivamente el hombre siempre ha modificado y que la agricultura verdaderamente es una modificación genética por otro tipo de selección de la de los de los vegetales y de los y de los animales sin embargo lo que a mí me preocupa es que esa modificación en este momento se está la están haciendo unas empresas determinadas y que posiblemente pues a lo mejor los cultivos que ahora se estén desarrollando adquirirán unas determinadas patologías unas determinadas enfermedades que solamente podrán ser resueltas con a lo mejor plaguicidas o determinados productos químicos que a la vez fabrican esas determinadas multinacionales claro en ese sentido pues estamos también en un problema ético económico respecto a que los países que tienen un mayor poder en biotecnología y especialmente las empresas que tienen mayor poder en ese sentido pues son las que podrían controlar la alimentación de la gente y bueno en fin todos sabemos que en nuestro sistema pues las empresas son muy libres de hacer lo que quieran y sobre todo está muy bien que ganen mucho dinero pero en ese sentido yo creo que a lo mejor habría que tener un tipo de control que es lo que pensáis le transmitiría primero la pregunta al profesor Deisenhofer respecto a porque muchas de las empresas son estadounidenses Yeah I'm perfectly in agreement with that demand because the company is there to make a profit it's not it's primary purpose is not to serve mankind so we as citizens have to make sure that the companies are considering our interests not just those of their shareholders that's clear and I I mean this example is obviously the one that is the most how do I say advanced in in the food industry the the corn species that is resistance against a certain herbicide and and here the problems are really I mean very very fundamental because it has turned out that it is not possible to confine this genetic makeup of these plants to just the fields that are planted with these seeds it's spreading through the biosphere and apparently nobody has really thought through what this means and so I am very much for control unfortunately it's always difficult in I mean many political systems including that of the United States is has some tendency towards corruption and the power of the companies is really something to be concerned about I want to matize I want to add to another mess around that has talked about corruption and the corrupt but I 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 corruptores. Y creo que aquí… ¿Existe este ranking, más o menos? Este ranking creo que alguien lo ha tratado de hacer, pero no es fácil. Entonces, creo que en otras mesas se va a tratar de estos temas relativos a transparencia. Y creo que hay un problema, evidentemente, de transparencia y de conocimiento de los ciudadanos de cuáles son las prácticas de estas compañías. Y en esto, pues, comparto la preocupación del profesor Dizelhofer, ¿no? El profesor Luis Antonio González. Sí, efectivamente. Yo creo que lo que subyace también, y un poco al hilo de lo que comentaba el profesor Castel, es que existe miedo a los promotores de la industria vegetal, de la industria biotecnológica vegetal, por el efecto que va a tener en el mercado. Y entonces, esa parte del miedo es la que se traduce de muchas maneras. ¿Es justificado ese miedo? Ustedes que están dentro del campo y que realmente… Una cosa es lo que se transmite en los medios de comunicación o lo que pueda tener una población que a lo mejor no está suficientemente informada. Y otra es la visión que tienen ustedes que están dentro de esa disciplina, de ese conocimiento. ¿Ese miedo realmente tiene una base real? Yo, bueno, también siguiendo el hilo del profesor del Castel, yo no tengo ningún problema en consumirlo. Yo no digo al consumir respecto a que sea sano o no el alimento, sino así. Verdaderamente, pues esto nos está potenciando el uso de determinadas especies vegetales que están eliminando otras, que había en la naturaleza, se están favoreciendo unas determinadas, que además utilizan unos determinados plaguicidas, herbicidas, etcétera. Y por lo tanto, vamos a estar en manos de unas pocas multinacionales biotecnólogas. Yo pienso exactamente respecto al tratamiento antienfermedades de la planta, del vegetal, que con la biotecnología lo que se va a conseguir van a ser tratamientos mejores y más seguros respecto a la enfermedad. Yo se lo comentaba al principio. Existe la posibilidad, con bastante información, de que se puedan desarrollar vegetales mucho más fuertes, mucho más fuertes en lo que se refiere al tema de enfermedades. Sí, pero que a lo mejor si tiene algo, el producto es justamente de la compañía que hace ese vegetal. Es que eso te queda… Claro, es que eso es un grave problema porque luego, si existe algún tipo de problema político y esa compañía no puede enviar determinados productos, pues está totalmente en manos cuando antes no ocurría así. No obstante, ya llevamos un rato y yo quería plantear otro tema que a mí me parece muy importante y muy relevante en este asunto de la biotecnología. En otras áreas que han avanzado mucho a finales del siglo XX, como por ejemplo la informática, yo creo que es más blanca en el sentido de que no nos planteamos demasiados aspectos éticos de la informática. Sin embargo, en la biotecnología hay un problema y es que, como decía el profesor Pons, pues es una tecnología de la vida. A mí me ha resultado muy curioso, estoy siguiendo mucho esto que está intentando hacer el Kreisbender respecto a crear bacterias sintéticas. Filosóficamente, a mí me parece de lo más importante posiblemente que se haya hecho en la ciencia, a lo mejor desde Galileo, porque estamos hablando de que estamos cogiendo materia inerte y esa materia inerte va a dar lugar a vida. La bacteria, al final, es la forma más simple de vida y esa es la definición de Dios, coger materia inerte y con ella crear vida. Esto es el caso extremo, pero yo creo que a lo mejor se habla que en unos meses pueden existir estas bacterias sintéticas, pero sí que es cierto que hay unos componentes éticos muy relevantes en estas tecnologías. A mí me gustaría que nuestros invitados, estos ponentes, pudieran hablar de este asunto y que comentaran cuáles son sus temores mayores respecto a esta aproximación ética a la biotecnología. Empezaría de nuevo por el profesor Leisenhofer. Gracias. 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 As somebody said before, for the press bad news is good news. that is a really troublesome development because the press loses its function as a sort of an impartial observer of what happens and gets into the field of propaganda and then becomes useless. So what other sources of information can we create or provide to keep the people educated about what happens. I think that is the first and important step in thinking about these matters. Gracias. Hombre, la prensa en general refleja la sociedad y tiene miedo porque, claro, ve a los científicos como los prometeos, como el Frankenstein, de algo que ya no entiendes. Yo a veces me da la impresión de que los científicos no son conscientes porque, claro, lo ven todos los días en el laboratorio. Entonces, son pequeños experimentos que van uno detrás de otro, pero no se alejan para decir, bueno, pues es que qué diferencia hay entre Dios y nosotros, si estamos creando vida a partir de sustancias inertes. Claro, eso se ve desde fuera y, obviamente, en primer lugar, desde toda la historia de Occidente, crea un poco de rechazo al principio, en ese sentido. Bueno, impressed by this aspect of creating a life out of inert matter. I think this is actually maybe how it happens, how it happened long time ago on Earth, that molecules organize themselves somehow. We cannot know yet how this, how it worked and how it happened. But then once it had happened, there was evolution and there was survival of the fittest, etc. So I'm not so much impressed by this, but the image of Frankenstein and similar things is, of course, strong. And I mean, we are many miles away from that kind of situation, but the earlier we start thinking about and discussing this, the better. Okay. Okay. Profesor Castells, ¿cuál es el miedo ético, a lo mejor? Podría tener… Bueno, yo primero haría una consideración y es que la diferencia entre el ser humano y los animales es precisamente que utilizan el conocimiento para modificar su entorno, progresar y conseguir un nivel de vida, unas condiciones de vida mucho mejores para su especie. Entonces, yo creo que el conocimiento en sí mismo no es malo. Lo que sí que tenemos ejemplos, ¿no? Que tienen una dualidad de una utilización errónea o una utilización positiva. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que fue, por ejemplo, la fusión, el conocimiento de la fusión y la fisión nuclear. Tenemos dos vertientes. Una que se utiliza para matar y otra que se utiliza para obtener energía y conseguir vivir mejor. También se destapó una gran polémica cuando la anterior aventura de Kreiventer, en el descubrimiento del genoma humano. También se pensaba en grandes manipulaciones. Bien, puede que lleguen utilizaciones negativas, pero la sociedad se tiene que dotar de herramientas para que, cuando se produzca esta situación, corregirla. No prohibir el conocimiento, que en realidad es el que permite mejorar las condiciones de vida de la especie humana. Y, por otro lado, yo, en este caso, creo que animaría a que se continúe estudiando, pero vigilaría muy bien cómo se utiliza ese conocimiento. ¿El profesor Pons tiene un miedo concreto respecto a la biotecnología? Bueno, yo he estado durante unos años estudiando los procesos de miedo, precisamente, ¿no? Y los procesos estos de negación, etcétera, ¿no? Hay buena parte, digamos, del mecanismo del ser humano que utiliza estos procesos para protegerse, como son los procesos de duelo, ¿no? Pasa que un proceso de duelo que no, al final, conduzca, pues, a un cierto punto de esperanza. Y me gustaría, pues, si fuera posible, cambiar el tono de lo que hablamos, ¿no? Hacia una orientación hacia la esperanza. Yo creo que tenemos que estar ilusionados porque todos estos cambios, más que entrar en una discusión de negar que si nos acerquemos a este Prometeo, a este Frankenstein, o lo que sea, ¿no? A mí me preocupa más no entrar en este juego, digamos, de las religiones y de las antirreligiones, digamos, ¿no? Esta dicotomía, cuando realmente estamos hablando de un planeta donde hay ambientes muy hostiles para una gran parte de la población, que tengamos miles de millones de personas en la población, pues, con falta de exceso a agua, a electricidad, a alimentación, pues, yo creo que este debate, pues, yo creo que nos teníamos que sacar un poco este cinismo que tenemos, ¿no? Y esta falta de solidaridad, y yo creo que incidir en el punto clave. O sea, yo diría, para resumir, ¿no?, que el miedo no nos tiene que hacer perder la necesaria esperanza y tenemos que superar este miedo porque este miedo es superable, ¿no? Esta sería mi posición, ¿no? Estoy de acuerdo también. El profesor Luis Antonio González tiene... Sí, yo me gustaría hacer que la investigación siga sus propios derroteros y que, en su momento, pues, se decida por la parte factible y por la parte interesante. Me gustaría, además, que se concretara en algo. Existe un santuario en la biotecnología vegetal, que es la fijación del nitrógeno. El nitrógeno se puede fijar por bacterias y sería interesante que esas bacterias, ya sea de la experimentación o no, pudieran fijar el nitrógeno en los cereales. De esta manera, conseguiríamos un producto, o empezaremos a tener un producto, un cereal, que pudiera ser rico en proteínas. Con lo cual, uno de los grandes problemas del mundo referido a lo que es el hambre y la alimentación, sobre todo en zonas de su desarrollo, se podría potenciar mucho. Sí. Yo estoy de acuerdo también con este enfoque. Me gustaría, ya que está en la sala el profesor Bernard Soria, bueno, no creo que necesite presentación porque hasta hace muy poco fue ministro de Sanidad. Yo lo conocí en una época cuando yo era responsable de ciencia del periódico El Mundo, el que tuvo muchísimas críticas porque él quería realmente investigar en células madres embrionarias y en aquella época en la que gobernaba el PP, bueno, pues tuvo muchas dificultades. Yo creo que los periodistas lo defendimos en general y defendimos su opción. Y querría saber cuál es su opinión respecto a estos problemas éticos que puede tener la biotecnología y si a lo mejor es cierto que este enfoque de miedo que se da a veces desde los medios de comunicación y desde algunas organizaciones puede, pues, frenar el desarrollo científico. No sé si le pueden pasar un micrófono porque me han dicho efectivamente que le pregunte. Entonces, siento esta intromisión que a lo mejor estaba ahí. Bueno, en primer lugar, buenos días. Yo quería aclarar que no estoy sentado porque acepté la invitación para venir como asistente, es decir, para participar como asistente, igual que el resto de asistentes. Por lo tanto, no en absoluto… Ah, perdón, es que estaba aquí en el rolo. Sí, perdón. Sí, yo lo acabo de ver también. Ah, sí, sí. En cualquier caso, estoy encantado de poder contribuir a la reflexión global sobre quizás más que el miedo a la biotecnología, es el miedo a la tecnología. Y esto ocurre cada vez que se produce un avance tecnológico. En medicina tenemos muchos ejemplos, pero también de otros avances. Y como se ha dicho, la tecnología en sí no es buena o mala, es decir, es el uso de la tecnología. Un bisturí en las manos de un cirujano salvavidas, en las manos de un asesino las quita. Pero no es el bisturí ni quien hizo el bisturí el responsable ni de la parte A ni de la parte B. Necesitamos la tecnología y la mejor demostración es quizás cuando los investigadores buscan en Atapuerca huesos y cerca de esos huesos encuentran tecnología, tecnología aún primitiva, pero tecnología, digamos, al fin y al cabo, digamos, un hacha, unas piedras moldeadas, es un principio de tecnología. Hablan de biotecnología, hablan de homínidos, hablan de nuestros ancestros. El homo es el homo faber, es el homo que hace cosas. Por lo tanto, biotecnología es el campo en el cual trabajamos nosotros y, en principio, es una tecnología más que puede tener un buen uso o un mal uso. Pero, precisamente, vivimos en una sociedad muy regulada y, por eso, los productos transgénicos a los que antes se referían están mucho más regulados que otros productos. Por lo tanto, tienen un nivel de seguridad, un transgén, igual que un gen es una secuencia de nucleótidos. Cuando se digieren, generan los mismos productos y, por lo tanto, contienen el mismo nivel de riesgo, los genes que los transgenes. Pero, además, los transgenes tienen mucha regulación alrededor. Yo también comería sin problemas un pollo transgénico o una patata, digamos, aunque el aspecto externo del pollo transgénico es bastante detestable, todo hay que decirlo. Por lo tanto, no hay en sí un peligro sino el que esté regulado. Y, por contra, creo que hay que decir otra cosa. Los medios y la sociedad hablan de lo natural como algo positivo, de lo tecnológico como algo negativo. Y puede que sea al contrario. Cuando de algo se quiere hablar bien, se dice, es un producto natural y, por lo tanto, eso va a ser bueno. Bueno, los productos naturales pueden contener toxinas que sean venenos sin antídoto. Muchos animales marinos, tal, producen toxinas para las que no tenemos antídotos. Es decir, que una cosa sea natural no quiere decir que no pueda ser tóxica. Y yo, en mi faceta de médico, me ha tocado ver pacientes en el sudeste asiático. Ustedes saben que la medicina tradicional china tiene mucho predicamento. Se toman muchas hierbas. Y he visto fallos hepáticos consecuencia de tomar esa medicina china basada en productos naturales. Entonces, lo natural no es necesariamente positivo. Es decir, y hay que someterlo también a regulación. En nuestro país también está sometido a regulación. Pero creo que esa venta de que lo natural es bueno, lo tecnológico es malo, no se corresponde con la realidad. Y con esto termino. Es decir, porque la reflexión era sobre la ética. La ética es la ética de todos. Es decir, luego esas reflexiones sobre Prometeo, que efectivamente robó la llama de la sabiduría. Efectivamente, la sabiduría que necesitamos para generar tecnología. La tecnología que me permite a mí hablar a un micrófono y que me estén oyendo ustedes o quienes estén siguiendo en internet este debate. La tecnología que nos rodea desde el principio hasta el final, desde el cepillo de dientes a la sábana o la calefacción que he enchufado esta mañana o la ducha. Es decir, todo lo que nos rodea es tecnología y la tecnología nos está ayudando a que aumente nuestra esperanza de vida y a que seamos más felices. El buen uso de la tecnología tiene que estar regulado por la ley y por una ética. Una ética que creo que todos defendemos, una ética laica, una ética para todos, una ética que no esté basada en una forma concreta de entender la vida y que esa forma concreta muchas veces lo que hace es que rechaza otras formas de entender la vida. Es decir, las sociedades desarrolladas hemos generado formas de relaciones entre las personas en las que la gran mayoría alcanza niveles más altos de bienestar. Si aparte de eso la tecnología nos ayuda a superar o a intentar superar el problema del hambre en el mundo, que es dramático, el problema de la ausencia de medicamentos, etcétera, mucho mejor. Y yo creo que en ese caso la biotecnología nos va a ayudar porque, como antes se ha dicho en el debate, el modelo de la industria farmacéutica basada en los productos, en la química, está agotándose. El desarrollo de una molécula cuesta 800 mil millones de euros por molécula y entonces eso ya no es, difícilmente va a ser accesible y por contra la biotecnología es capaz de desarrollar nuevos medicamentos para nichos de enfermedades sin tratamiento. O sea, no hay que olvidar que tenemos miles de enfermedades aún sin ningún tratamiento. Muchas veces porque son nichos de mercado pequeño, por ser poco prevalentes y ahí la biotecnología nos puede ayudar a generar medicamentos para esos nichos y para otras enfermedades que hasta ahora no hemos encontrado solución. Yo no creo que alguien que padezca, y termino con este ejemplo, una esclerosis lateral amiotrófica, que sabe que su esperanza de vida cuando es diagnosticado está entre dos y cinco años. No hay ningún tratamiento, ninguno. Y muere porque los músculos se van paralizando, finalmente se paraliza los músculos respiratorios, dejan de respirar. Si a una persona de estas características le dice, mire, tengo que utilizar biotecnología o tengo que utilizar células madre de origen embrionario para intentar buscar un tratamiento, no creo que esta persona, digamos, tenga muchas reservas para buscar usted ese tratamiento. Porque para las decisiones éticas hay que incorporar también el dolor de los pacientes y de sus familiares. Muchísimas gracias. Me gusta mucho este enfoque positivo y esperanzador que tiene la biotecnología. Creo que ya estamos finalizando y que hay una posibilidad de que haya preguntas por parte del público. Y me gustaría saber, efectivamente, si hay alguna cuestión antes de hacer yo alguna otra pregunta. Sí, sí, ya la están recogiendo. Ya la están recogiendo. Vale, pues mientras la recogen, sí que me gustaría a mí un poco hablar sobre… Es cierto que la química, bueno, pues realmente da la impresión de que es algo del siglo... A lo mejor del siglo XX, sobre todo la química farmacéutica y de que las nuevas investigaciones vienen de la biotecnología. y de la manipulación de alguna manera genética. Sin embargo, a mí me gustaría saber, dentro de las enfermedades que existen y de los problemas no solamente también sanitarios, sino los problemas medioambientales, cómo esta biotecnología está ayudando o puede ayudar en un futuro muy próximo a resolver algún problema concreto. Y le trasladaría, en primer lugar, la pregunta al profesor Castells. Bueno, precisamente este tema es la parte troncal de lo que es la biotecnología industrial, que es utilizar la biotecnología como una herramienta para la producción de productos. Esto no quiere decir que elimine la química, no es una contraposición, sino que son dos herramientas que se tienen que utilizar de forma inteligente y conseguir mejorar los sistemas de producción que tenemos actuales para generar menos impactos en la salud humana, en el medioambiente, en la salud de los trabajadores. Y estas dos herramientas complementarias funcionan de manera bastante eficiente. Si queremos pasarnos de un extremo a otro, nos encontraremos también con problemas. Y lo que se trata es de utilizar los procesos mediados por microorganismos, la biocatálisis, la utilización de materias primas de uso naturales, renovables, como una herramienta más en el camino de conocer procesos de producción más eficientes y que solucionen problemas que hemos detectado. Hemos de tener en cuenta y no criminalizar las cosas. Porque, por ejemplo, dentro de este campo, a día de hoy, la industria química, a pesar de la mala imagen que tiene, es de las industrias más concienciadas sobre los problemas ambientales, la que trabaja con una visión más favorecedora de las innovaciones en el campo de la producción. Y se ha quedado una imagen de decenas de años atrás en las cuales provocó grandes problemas sobre la salud humana, sobre el medioambiente. Pero eso está corregido. Pero no quiere decir que con la incorporación de la biotecnología se pueda mejorar muchísimo más. En cualquier caso, todos los productos, incluidos los naturales, también son química. Todo es química, ¿no? O sea, que no hay una diferencia entre unos productos y otros. En definitiva, vamos a parar a un producto. Es un producto químico. Si se hace mediante un microorganismo o se hace mediante un proceso de biocatálisis o se obtiene a partir de una extracción de una planta, es un producto químico que vamos a utilizar para una función que los seres humanos necesitamos. O creemos que necesitamos. Es curioso que desde el ámbito de las letras se piensa que eso no es química, o sea, que los productos naturales no son químicos. Preguntaría al profesor Dysenhofer efectivamente esos retos futuros que va a tener la biotecnología para solucionar problemas concretos. There are a number of things on the horizon. I'm thinking of, for example, the discovery of new natural products. I don't think we have seen the vast majority of natural products yet. And I have colleagues at my institution who take regular trips to tropical seas or other places where they collect organisms and screen them systematically for new compounds. That's one thing. The other thing is the human genome project was mentioned. And at that time, when it was started, it was a really monumental undertaking. But technology, biotechnology, has progressed at such a pace that we can now think of doing genomes of individual people almost routinely. and therefore get a much better idea, if you are a medical doctor, a much better idea of what kind of medication a person will react to in this way or that way. And I think this is a revolution in medicine. And it is made possible through biotechnology. So, I would say, overall, I see more in the terms of hope than in terms of fear. Thank you. Thank you. I would like to ask you a question. Thank you. Thank you, Dr. Luis Pons, as well as Director of Infrastructure at the University of Vallebron, that is, regarding those specific steps that he has. And in his particular case, I would like to ask you if the medicine based on biotechnology is going to be excessively on the facture sanitary. Bueno, yo creo que… A ver, yo no soy un especialista en economía del sector público sanitario, creo que tengo un conocimiento muy limitado. Yo lo que he entendido, evidentemente, de siempre, de que este es un sistema donde el punto de estabilidad no se alcanzaría nunca. Y precisamente es por esta tensión que hay en el intentar buscar lo mejor para progresar en el cuidado de los pacientes. Yo comparto con lo que ha dicho el profesor Bernat Soria. Una de las cosas que me impresionó más cuando entré como director de infraestructuras es ver a las personas cómo entran a un hospital. Pues entran con una cierta ansiedad, con preocupación, con tensión. Y nosotros, precisamente, yo diría que lo que les tenemos que dar es, sobre todo, trato humano, trato personal. Y aparte, digamos, de darle unos buenos servicios tecnológicos que en parte son caros, pero, por otro lado, si puedes observar el coste por intervención, el coste por paciente, pues yo diría que se consigue un cierto nivel de optimización. También estoy de acuerdo de que, a nivel del uso de fármacos, pues seguramente deberá procederse a una cierta racionalización del uso de los fármacos, porque hay otras maneras mucho más específicas para actuar sobre las enfermedades. Yo creo que tenemos grandes retos y grandes oportunidades y grandes ilusiones para el futuro de este sector. Yo creo que esta integración de tecnologías, pero, sobre todo, yo creo que lo más importante es que no caigamos en un papanatismo tecnológico y que entremos, sobre todo, en no perder, y creo que en el hospital donde yo trabajo, pues nuestra gerencia tiene esta idea muy clara, la prioridad de ese paciente, la prioridad de la persona, y bueno, y ver, pues evidentemente, lamentar los fracasos, porque los hay, desgraciadamente, entenderlos, aprovecharlos para aprender y para desarrollar nuestro conocimiento, y luego, por otro lado, pues ver, pues los grandes éxitos y las grandes fronteras que hasta ahora eran impensables, ¿no? Yo veo, por ejemplo, intervenciones en el centro que se llama Wider, ¿no?, de endoscopia, ¿no?, intervenciones que se hacen con tiempos muy reducidos y con equipamiento que va realmente, pues a tratar el punto específico donde había la anomalía o la enfermedad o el problema, pues realmente yo creo que, bueno, yo creo que nos tiene que llenar de satisfacción a todos, ¿no? Al profesor Luis Antonio González yo le preguntaría si la biotecnología realmente es la mejor herramienta que tenemos a corto plazo para acabar, por ejemplo, con el hambre, con ese gran problema humano, o sea, si no es la mejor, si… Hombre, no, yo no me atrevería que la mejor, al contrario, yo pienso que gracias a la tecnología actual, pues, seguimos teniendo un régimen de acercamiento a evitar muertes por déficit de alimentos, aunque en realidad viene salido por todo el mundo que tenemos, producimos alimentos suficientes como para alimentar a todo el mundo. El problema se puede demorar a medio o largo plazo, pero estará más afectado por el déficit de agua, pienso yo, o por el consumo, vamos a llamarle excesivo, de proteínas por parte de países de muchos habitantes que hoy por hoy no lo consumen. Yo creo que el reto de la biotecnología está ahí, solo hay que mirar las cifras, ver lo que se prevé para el futuro, las ventajas están también en lo que se refiere a alimentación y a producción de alimentos biotecnológicos, está ahí también, ya se han contado varios casos. Creo que a partir de la biotecnología existe la posibilidad de producir alimentos con más nutrientes o con otros tipos de nutrientes que lo que tienen actualmente, en el caso del arroz, en el caso de los cereales, donde pueda aparecer por primera vez estos aminoácidos como la lisina y generar, aumentar la concentración de determinados nutrientes. Y a mí me gustaría citar, pero más que por otra cosa, por novedad, lo que es uno de los futuros que veo yo, que puede tener cierto éxito, que es una disciplina que se llama la nutrigenómica y la nutrigenética. Pues apoyada en la proteómica, pues se basa en utilizar alimentos donde están identificados algún tipo de genes que sean capaces, que sean capaces de curar enfermedades. De tal forma que en un momento dado se pudiera hacer una dieta apoyada en ese tipo de alimentos en el que, por ejemplo, se podía tratar por la intolerancia a la lactosa y la digestión de la leche. Son muchos campos, son muchos campos y creo que tienen un futuro interesantísimo para la humanidad. Sí, bueno, la verdad que me encanta estar aquí en este foro porque este positivismo que siempre respiro cuando estoy con científicos, yo creo que en general es muy necesario en nuestro mundo. Creo que ya están algunas preguntas formuladas. Vamos a hacer algunas preguntas para el profesor Desenhofer. Dice, bueno, que se ha hablado de las grandes compañías de biotecnología y de su papel en la comercialización de los nuevos avances, pero la pregunta que le hace uno de las personas que nos están escuchando, dice, ¿cuál cree que será el volumen de emprendedor tecnológico en el futuro próximo? O sea, ¿veremos la ciencia de muchos más spin-offs de biotecnología en los próximos años? Es decir, ¿veremos en un futuro próximo un crecimiento muy importante de las empresas pequeñas o de las empresas relacionadas con la biotecnología? Bueno, creo que muchas de las empresas de biotecnología starten como spin-offs de universidades o de los centros y usan una idea que promocionó una idea que promocionó una valoración y muchos de esos desaparecen sin tránsito después de unos años. A veces 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 o riffenas de la idea, como no O sea, sí, sí, de la idea era un buen y entonces a veces 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 lo que piano para los работы. es que estos pequeños lugares se convierten en parte de una compañía grande pero en un beneficio razonable para las personas que los empezaron. Creo que eso es lo que quiero responder. 6.200 megavatios de bioelectricidad a partir de residuos como el etanol o el biodiesel y se pregunta realmente qué beneficio le ha dado esto, si se sabe, a los pequeños y medianos productores agropecuarios y a los grandes. Es decir, ¿realmente se están beneficiando todos o se están beneficiando una parte concreta? Bien, por lo que yo conozco en este caso de Brasil que es muy poquito pero sí que tenemos un cierto contacto con algunas empresas de Brasil y evidentemente que hay un gran beneficiario de todo esto que sería la compañía estatal brasileña de petróleos que también es la que tiene casi el monopolio del uso de biocarburantes en Brasil pero también están naciendo iniciativas de pequeñas empresas nuevas que están trabajando en este campo. Yo conozco directamente iniciativas de empresas industriales pero también tengo cierto conocimiento muy lejano de que existen en zonas rurales iniciativas de uso de biocombustibles como fuente de energía para ellos por la proximidad de esa propia fuente no necesitarán transportar lo que son las materias primas como serían si procediesen del petróleo en cambio pueden ser productores de su propia energía existen ciertas iniciativas que están en vías de planteamiento con el soporte de algunas ONGs también en este campo. Hay una pregunta abierta en general que es una pregunta un poco técnica pero bueno, un señor dice ¿qué opina de que esté prohibido utilizar con fines energéticos la biomasa procedente de transgénicos? Sabía yo que estaba prohibido ¿hay problemas realmente con utilizar este tipo de biomasa o no? Yo no conozco. No, a lo mejor incluso es una buena idea utilizar transgénicos que produzcan un mayor tipo de combustible. Sí que otra pregunta es que dice que si se sabe más o menos cuánta cantidad de alimento son los que están producidos en estos momentos por tecnología o por biotecnología respecto al volumen total. En España hay un dato pero es del año 2005 que el 20% de las aplicaciones alimentarias son de procedencia biotecnológica. ¿El 20%? El 20%. ¿Y en general? España es de los mayores productores de Europa y mayores consumidores. Entonces yo debo suponer pero la verdad es una desaposición que en Europa el porcentaje debe ser similar y si acaso un poco el peor. Otra pregunta dice si los alimentos que consumimos y que están elaborados con elementos con materias primas a partir de la biotecnología si en las etiquetas se establece algún tipo de... Hay una reglamentación muy estricta que es por una parte de la que le comentaba de la Unión Europea en la que en el etiquetado no sé exactamente la puntualización pero debe quedar excesivamente claro que son alimentos producidos biotecnológicamente. Y la trazabilidad son dos elementos que hoy por hoy son los que ralentizan un poco. el fenómeno de la venta. Hay una pregunta para el profesor Bernat Soria no sé si le pueden acercar el micrófono dice ¿el bisturí se inventó o se descubrió? ¿Cree que hay que hacer un ejercicio de ética y humanidad ante los descubrimientos pues antes de utilizarlos? Bueno, no puedo contestar la pregunta del bisturí es decir, era un ejemplo que intentaba poner la tecnología en su lugar. Y acerca de la segunda parte yo creo que la reflexión es necesaria siempre. una reflexión abierta en la cual se manejen datos. y lo digo desde un punto de vista de una cierta experiencia en lo que son los ensayos clínicos con moléculas nuevas. Antes de introducir una molécula nueva hay todo un procedimiento de análisis toxicológico preclínico y cuando se introduce se introduce por fases de forma que cualquier incorporación tecnológica a tratamientos de pacientes tiene un procedimiento muy regulado en el cual la seguridad del paciente es el principio más importante. Por lo tanto cualquier proceso de reflexión previa a la introducción de una tecnología es útil. Pero eso no debe evitar un problema que tenemos también temporal y que hay mucha gente que necesita de la tecnología para resolver sus problemas. Por lo tanto no podemos estar eternamente reflexionando y no hacer nada porque mientras tanto esa gente se muere. El ejemplo que antes he utilizado de Lela es decir alguna vez me han preguntado ¿qué lección es la más importante digamos que has recibido? ¿Dónde has aprendido más? Y es muy difícil cuando ya se tienen más de 50 años a ver en qué momento aprendiste más. Pero una de las veces que más aprendí fue cuando un enfermo de Lela me preguntó ¿y todo esto cuándo será útil? ¿Cuándo permitirá mejorar mi situación? Por eso he utilizado el ejemplo de la esclerosis lateral amiotrófica. Yo hay una respuesta típica de quienes estamos en la academia y en la ciencia que es bueno dentro de 5 años 5 años es una especie de cifra mágica porque es lo que duran los proyectos de investigación y uno espera que al final del proyecto saber un poco más. A lo mejor le puedo contestar y el enfermo me dijo a mí solo me quedan dos años por lo tanto tenemos que reflexionar pero también tenemos que hacer cosas. Muchísimas gracias y la última pregunta que sería para el profesor Dysenhofer pues dice que bueno que hay algunos productos artificiales como por ejemplo la eritoproteína o la insulina que han salvado muchísimas vidas que si en la biotecnología existe un producto similar con ese gran alcance que han tenido estos productos. Lo vuelvo a repetir. Señala que hay productos como la eritoproteína o la insulina que han salvado muchas vidas. Si sorry it's intermittent so it seems it's intermittent in cualquier caso Sikir if you want if you want you can read really the questions for example the insulin have saved a lot of life yeah are there any products any similar products in biotechnology which could have the same role in order to save many 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 people potentially yes I mean insulin is a protein and we can make many proteins now in biotecnological methods and my whole scientific field would not exist probably without this possibility and some of these proteins of course can be used as in medicine and so sure there will be and probably are and I cannot think of a suitable example right now there are more than just insulin that is already produced and helping people to stay alive and healthy thank you very much bueno pues con esto ya prácticamente terminamos esta mesa redonda yo quiero agradecer a todos los ponentes que han estado aquí yo creo que ha sido un debate interesante a mi yo desde luego he aprendido muchísimo como siempre hago cuando estoy entre científicos y en este caso entre científicos tan eminentes yo quiero agradecer sobre todo también a la organización a la organización de este campus de excelencia 2009 porque a mi me parece que una forma de resolver cualquier problema es empezando con el debate y empezando con las ideas y en este sentido esta iniciativa de debatir de entender que es lo que está sucediendo en el mundo y en especial en este caso concreto en el mundo de la biotecnología es el primer paso y el paso fundamental para resolver cualquier problema y como periodista y como profesor de periodismo como además veo que hay algún periodista por aquí pues el que estos asuntos se divulguen en los medios de comunicación pues a mi me parece que es una pieza clave para que podamos todos apoyar a la investigación y a los científicos que están desarrollando nuevos productos y nuevas soluciones para que nosotros podamos vivir mejor les agradezco muchísimo a los ponentes que han estado aquí y muchísimas gracias a todos por haber atendido y por haber preguntado muchísimas gracias aplausos gracias